Debo ir con Rodrigo, y tiene que ser ahora, antes de que mi coraje pase. Necesito demasiado hablar contigo. ¿Sucedió alguna cosa? Sí sucedió, Rodrigo. Muchas cosas que es preciso hablar. Del mismo modo que tú fuiste tras de mí, yo fui tras de ti. Tengo mucha curiosidad respecto a ti. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de todo lo que sucedió con nosotros. De cómo nos separamos, de que yo te mentí cuando debía de... ¿Cómo que me has mentido, dime? La vida sigue martes a las 8 de la noche por Benevisión Plus.